Bueno, arranco un nuevo video. Tenemos que hacer que el pedal del Torino agarre freno, porque viene para atrás. ¿Me va a ayudar? Oye, perro. El plan de hoy va a ser tipo más un bloccito, pero con los autos. Porque me gusta a mí. Pega. Hace calor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno. Tun, 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 tun. Dominguito, de mucho calor. Vamos a ver si lo podemos hacer agarrar freno, así ya cuando ponemos el carburador todo funcionando. Cuidado con mi moto. Ay, Brian, está de acá la pelón. Todo funcionando. Ahí está la moto. Bueno, así ya cuando tengamos todo funcionando podemos salir y dar una vuelta porque no tiene freno. No agarra freno. Primero vamos a probar purgando. Sé que hay unas cosas raras hechas con el tema de los frenos. Estaban los frenos clavados y todo. Así que hay que revisar, purgar y ver si lo podemos hacer agarrar freno. Por lo menos para poder salir a darle una vueltita. Después mejoramos todo. Pro y siempre. Seguro. Bueno, ¿qué vas a... Este dedo de mierda, ¿puedo cortar? No. Ya cortó. El taller del Brian. No, soy un chato que te la hablo, papá. El celta. Entran a la casa y encuentran un misil. Por aquí. Esperá, hay que llevar un cliquet y para los frenos llaves chiquititas. No se ve nada, ¿no? Yo no tengo ni putidad, mi amor. Es un ñibi. Muy ñibi. È' y è' ya'. Es muy ella. el bajo motor del civic acá hay arroz de un ril que dice llavecitas el críquen el desgraciado a ver vení manguerita para purgar a ver esta perra está loca esta perra está loca eso me asustaste viste esa burra estoy de cachoteo cacherito más lindo el que te atiende ah la última romandista bueno ya tenemos ahí el críquen herramientas para poder ver si hacemos frenar el torino no haría falta tanta herramienta pero voy a controlar otras cosas hace mucho calor que no tan mejor que todas las fiertas de todos mis autos hay por ahí ya empezamos a desarmar para mí la bomba no va más pero tengamos esperanza que lo vamos a hacer por vivo lo escuchás arrancame arrancame mirá como está esto ves como está el flexible está todo rajado esto no va más mira como está acá todo esto hay que desarmar todo y darle mucho amor igual vi a ver que tu hijo le mandó todo proteca todo porque está todo se ve que está todo recubierto para que no se pudra por ejemplo ve que acá le faltó se oxidó pero bueno creo que acá está el motivo yo calculo que esa por dentro y tipo eso no le podés poner cinta la cinta arregla todo la gente ve como haces tus pisitos que descansar duro ¿y vos? si, ¿estás bombiando? si pero tipo no tiene nada nada es como que no está atado a nada no, no anda la bomba acá ando renegando con la verga esta ¿por qué Dios no me hizo millonario? a mí y a vos así que nos salva a los dos y bueno no todos se ponen la vida igual es cierto que esto lo hago por gusto y por qué me amás y guacho de mierda mira, estoy notando es que ¿yo desarmé el celta? no ¿cómo empezó todo el desarme? no con un problema de frenos y me hace acordar a esto empecé simplemente a desarmar ahí estás maldito día fraco bueno gente estamos leyendo un problema acá cuando accionamos el freno o sea cuando el freno acciona acá que empuja acá que debería de empujar algo ahí no está empujando acá o sea por ende no está andando el desfragma debe estar pinchado o algo a ver esto es muy fácil lo podemos hacer mecánico man estiramos estiramos el del freno que impulse acá y a la mierda pero el freno va a quedar más duro que puntale a la gente el cagazo que te pegaste hoy mientras yo saco la mierda ah sos un pelotudo estaba lavando los platos medio vueltas y estaba el monstruo este casi que me hago la pi en dos segundos ahora está en guaraní no te entendí nada no 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 o sea fuera de joda el lubricante de cadena de castrol es impresionante va como piña aflujas todo el toque ¿sabes lo que cuentas acá estos cositos de freno? siempre están agarrados pero hasta lojete parece que lo estoy haciendo en la republicidad porque estoy contento de agarrarlo miren esto gente eh teníamos un freno anulado con un clavito a lo mejor lo agarró en la pudrona en el campo Juan pero son abandonados estos gringos son abandonados quieren que morir si cagase fundiendo todo uno de los frenos que está anulado miren esto eh miren este sistema campero todo acá listo anulamos el freno los tiene que gorrear la mujer y destapar a los chicos todavía para que se le enfermen estos hijos no pueden tener la cosa así los de mi parió esta verga no las tengo que agarrar más los escuchás tomando mate ah son los mejores que culia me iba a volver puto intentando que llegue te ibas? aaaa te regalaste puto no espera no porque queda mal decir eso uno lo dice así le sale de una pero queda mal y por el pie porque no 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 pero queda mal porque hay gente que que es p*** si pero orgullosos osea andan con la banderita para todos lados yo no tengo nada en contra ay amor que? no seas tan no te atajes tanto no no es que me atajo entendes pero cuantos se hacen culia y andan contento ajá se mamó oh esta clavada salio secoso de ahi si si liquido espérate una vez como el orto para no esta clavada osea clavadisima la bomba por eso el freno de atrás estaba abierto la bomba estaba clavada no era problema castró, loco No, no, está clavada Está clavada, clavada Ok, listo, a reparar Bueno gente, vamos a tener que mandar a reparar Bomba y cerro La dos cosas, esta está clavada Se nota ahí todo el óxido que tiene, todo clavadísima Y este no estaría funcionando Así que, nada Se va a mandar a reparar todo eso Y yo calculo que vamos a terminar poniendo los frenos La bomba, purgando, todo, carburador Todo prácticamente en el mismo video Porque yo calculo que va a estar todo para el fin de que viene Así que ya para el fin de que viene Le vamos a hacer andar el sistema de frenos Lo que sí, le vamos a hacer andar los dos delanteros Y los dos traseros Vamos a dejar andando todo bien, va a tener que ser freno completo Así que, nada Por ahora el Torino Sí, a la espera de volver a ser usado Porque el problema que tiene el auto es el El tiempo que se lo dejó quieto Y el tiempo que se lo dejó quieto O empezó a deteriorar todas las piezas O sea, igual se lo paró por un problema frío ¿Por qué no? Sí O sea, porque no frenaba era, ¿no? Porque se había clavado las ruedas No, por el freno Porque no frenaba Y las ruedas se clavaron Porque, no sabes, capaz un día pisaron la bomba Quedó abierto Por eso están abiertas las cintas de atrás Porque quedó clavada la bomba hasta el fondo Es más, si hubiésemos dejado la cinta y capaz ahora soltábamos todo Capaz lo liberaba No sé, capaz estoy hablando al pedo Pero por lo menos estoy viendo que la bomba está clavada Y que el servo freno no No estaba accionando tampoco la bomba ¿Y el carburador o no vas a poner el carburador? No, porque para poner el servo todo tengo que tener el carburador afuera Así que primero vamos a tener que solucionar los frenos Y recién después vamos a poner el carburador Bueno, lo que era un video tranqui Ahora se volvió una serie Nada, tuvimos que terminar sacando el servo y la bomba Para mandar a reparar todo Porque no funciona Y la verdad no tiene mucho sentido Hacer un remiendo y que funcione Porque la idea es que el auto funcione bien Así que vamos a ver si para el fin de semana que viene Ya ponemos todo eso nuevo o reparado No sé qué es lo que se va a hacer todavía Y por qué todo va a ser así O sea, en la que ese auto salga a andar Va a cantar 10.000 problemas más O sea, no solamente vamos a tener un problema de carburador sucio Y una bomba clavada Sino que vamos a tener seguramente muchos problemas más Que me voy a tener que poner a solucionar Pero una vez que el auto está en marcha Que se mueva Yo ya me lo puedo llevar al taller Y en el taller lo laburo mucho más tranquilo Con todas mis herramientas Mucho más prolijo Que igualmente eso lo quiero hacer después de pintar el taller Porque ahora vamos a sacar La idea es sacar el Civic Lo más rápido que se pueda Bueno, de poco ya el bajo motor está armado Es sacar el Civic Que ya quede funcionando Poder acomodar el Celta Tapamos el Celta Y ya tengo espacio para pintar el taller Que eso va a ayudar mucho con la luz Van a ver mejor los videos y todo eso ¿Qué no? Sí Sí, no Sí, nada más Sí Sí, a todos Sí, a todos A todos Eso Voy a robar tus palabras Lo bueno Es que Va a haber un montón de videos Y esto da la posibilidad De seguir haciendo videos Rayos Videos rápidos Así Vlogs rápidos Lo malo es que Se va a renegar bastante Pienso yo Pero bueno Dentro de todo eso También ahora ingresa El armado del Celta Así que me van a ver Renegando con el Torino Y haciendo el armado del Celta Con el CIV Que espero no renegar mucho Porque una vez que ya te he terminado Que es pintada Pulirlo y que ande Después los demás Van a ser todos detalles estéticos Para que el auto se vea lindo Y bonito Y posiblemente Los próximos videos Me vean con el pelo corto Sabía que era una cara Así que nada Espero que estos videos Les estén gustando así A ver Va a aparecer la máxima cantidad De videos que pueda Pero con el único problemita Que ahora Empieza a estudiar Y me digo que se lo va a complicar Así que en los videos Que pueda Bastar Así que nada Nos vemos En un próximo video Gracias a los que hacen El aguante Y esperemos que Chao Nos vemos en el próximo video Bueno me acabo de Poderme a mirar en youtube Como hacer la reparación De la bomba de frenos Y acabo de encontrar Un canal Que es de acá Si no me equivoco Duval Duval Berot Es el pibe 8200 suscriptores Que hizo En un Dodge Polara Hizo una reparación De una bomba de frenos Que es prácticamente La misma Que tengo en el Torino Así que No lo vi complicado Así que Muchas gracias Duval Me sirvió un montón Tu video Así que Lo voy a reparar yo Lo voy a reparar yo Le voy a mandar reparar Pero dije Compro todo El kit de reparación Que vi que se vende Así que Y la reparo yo Si sale bien Joya Y sale mal Bueno voy a gastar Para terapé En un kit de reparación Pero eso es lo de menos Lo importante es tener Mucho contenido Y ver dónde Poder solucionar las cosas Que es la idea Del proyecto de Torino Con poco va a ser mucho Nos vemos en un próximo video Chau